Por más defectos que tengas El corazón de la tierra es herido por cosas prometidas No te dejes bailar el tango ha roto de la mentira Una extraña añoración me tomó de todo Qué ganas de volver a casa y estar con vos, estar con vos El país no sabe hacia dónde ir, el país no sabe hacia dónde ir No sé si me equivoco, pero me quedo aquí, me quedo aquí No sé si me equivoco, pero me quedo aquí No sé si me equivoco, pero me quedo aquí No sé si me equivoco, pero me quedo aquí No sé si me equivoco, pero me quedo aquí No sé si me equivoco, pero me quedo aquí No sé si me equivoco, pero me quedo aquí No sé si me equivoco, pero me quedo aquí No sé si me equivoco, pero me quedo aquí No sé si me equivoco, pero me quedo aquí No sé si me equivoco, pero me quedo aquí No sé si me equivoco, pero me quedo aquí Por más que la noche te castigue, la mañana viene con olor a pago. ¿Por qué callaron las campanas de tu voz? Si todavía tenemos ganas de cantar. ¡Ah! Una extraña añoranza me tomó del todo. ¡Qué ganas de volver a casa y estar con vos, estar con vos! El país no sabe hacia dónde ir. El país no sabe hacia dónde ir. No sé si me equivoco, pero me quedo aquí. Me quedo aquí. Yo me quedo aquí. No sé si me equivoco, pero me quedo aquí. No sé si me equivoco, pero me quedo aquí. Gracias.